Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo escorpio agosto de 2017, expresado por los cielos, certificado por la alucinación, 4 de basto y esto es un 7 de basto, serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto a dichas 3 cartas les certificarán la información, pero antes debo decirle que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes compartirlos para todas y todos Sol en casa 3, el poder de la luz de tu corazón guiará tus pasos Sol cuadratura nectuno, podrás crecerte frente a la adversidad para alcanzar las estrellas con tus manos Sol trino Júpiter, tendrás escudo de luz y brillo en tus ojos para andar por el buen sendero Ahora bien, vamos entonces, escorpio, la alucinación, 4 de basto y 7 de basto le van a certificar la información que le traen los cielos Es muy sencillo, se dice que así como aquel hombre inmenso que llega con un bate, con un hacha en la mano para golpear todo lo que hay en el piso y desmembrarlo y sacarlo del camino Así tú podrás observar como la adversidad es gigante, es inmensa y te sentirás pequeñito y oscurecido Pero ¿qué pasa? En medio de esa situación tendrás la astucia, el brillo de luz en tu corazón para buscar manos amigas que te conlleven a ir tejiendo vínculos de esfuerzo para que puedas subir esas montañas que deseas subir, que por cierto están súper empinadas Están súper empinadas, ¿ok? Entonces, ¿qué te va a tocar? Bueno, te va a tocar, aprovecha este mes para conectarte con la energía del deporte podrás ver eventos deportivos por televisión, fútbol, béisbol, compartir con tus hijos en familia ¿Ok? Recuerda que si te trazas planes, busca las alianzas, es un mes muy bueno para buscar alianzas porque deseas salir de esa hacha, esa hacha puede venir representada por personas que son groseras personas que te exigen demasiado, personas que te quieren solicitar dinero y seguramente no te van a pagar te quieren solicitar un apoyo para después darte la espalda y dejarte allí como un perro Ese, mira, esto merece un close-up, ¿no? Vamos a darle una pausa a esto muy importante Mira la alucinación Mira cómo coincide lo que te está diciendo los cielos Mira la carta Es un hombre que viene con un bate y un basto en la mano, ¿ok? Parecen dos bates en realidad Y viene, no hay duda, viene a golpear Un hombre así gigante es lo que representa la adversidad que te están hablando los cielos Ahora bien, ahora bien, ¿qué pasa? Cuatro de basto y siete de basto Mira este hombre que está aquí Este hombre es lo clave, este hombre eres tú Vienes representándote a ti Es decir, ¿por qué? Porque está el cuatro de basto Que son esos golpes que te trae este de la alucinación Pero el siete de basto busca las alianzas Busca las fortalezas, busca entrelazar la fuerza para salir adelante Pero está al revés ¿Qué significa en las cartas que está al revés? ¿Qué es lo que te está certificando los cielos? Estar al revés significa que las cosas se tardan O sea, que tú buscas alianzas pero las cosas se tardan Se postergan Son para después Son a posteriori ¿Ok? Eso es lo que significa que esa carta El siete de basto esté al revés Entonces, como está al revés Y se habla de tardanza y todo eso No es buen tiempo para Es solo buen tiempo para planificar No para ejecutar No para irse buenas a priori Porque las montañas altísimas que revelan los cielos Están indicando que el camino es empinado Y que puede ser verdaderamente adverso Terapia para ti Bueno, come dentro del hogar con tu familia Mira, podrás comer unas hojuelas de maíz con leche ¿Ok? Una terapia muy positiva con tu familia en la mañana Comparte con ellos una manzana Si estás en situación de escasez ¿Sabes qué puedes hacer? Agarra, pica la manzana y dale a tus hijos Y que tú la has picado Y se la entregas en sus manos Y le ves la alegría Y sírveles la leche Y sírveles las hojuelas de maíz A tu esposa, a tu pareja ¿Por qué? Porque si estás en situación precaria En precariedad Tienes que dar mucho más de ti ¿Ves? Tienes que dar muchísimo más de ti ¿Ok? En la tarde podrán tomarse un jugo de naranja Disfrutar de un buen sándwich Con jamón y queso Y lechuguita ¿Ok? Será una terapia muy buena Para las 4, 3 y media de la tarde ¿Ok? Lo que se llama la merienda Será una terapia familiar muy buena Se te recomienda mucho Que trabajes la terapia familiar Sobre todo por Si ves que tus hijos están algo Tremendo Si ves que tu familia se encuentra algo Se encuentra algo alterada Algo acelerada Aprovecha y comparte Mejor buenos momentos Sobre todo a través de la comida ¿Por qué no? Si tienen una mascota Podrán aprovechar para juntos salir con la mascota A un parque A un bosque ¿Ok? Y también allí pueden hacer un picnic Con sándwich Leche Se toman un vaso de leche Se comen unos sándwiches Le cuentas historias de tu niñez De los esfuerzos que has realizado A tu familia Para ir también Uniendo los vínculos culturales ¿Ok? Las historias de vida son importantes Bien de que Excelente Cerrado el horóscopo ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del Arcángel Gabriel Es el que hoy viene a acompañarnos A asistirnos La bendición del Arcángel Gabriel Hoy nos acompaña Para recibir Vamos a recibir su mensaje Arcángel Gabriel Hay que recordar Aquel Que anunció el mensaje a María Aquel que anunció La llegada del Gran Maestro A la Tierra El Arcángel Gabriel El día de hoy Viene a traernos Toda su luz Toda su luz Bendecida Para nuestra vida Vamos a abrir nuestras manos Al Arcángel Gabriel Oye Que bonito El Arcángel Gabriel Hoy nos trae Un tesoro espiritual Una cadena Con un dije de oro Dije de oro Para que Porque dice que Nuestro corazón Debe de brillar Cada día Como estrella Que bonito ¿Verdad? Es un dije de amor También para sembrar amor En nuestra vida Oye Que bonito Que esperanza Nos da Para que podamos Tener la templanza De soportar De y de llevar La vida Llevarla con amor En nuestros corazones Amor y equilibrio Que bonito ¿Verdad? Y que podamos Ser ejemplos En medio De la adversidad Ejemplos personales En medio De la adversidad Que gran bendición ¿Verdad? Recuerden Este fue el horóscopo De Enrique Estoy para apoyarlos Desde www. www.blogspot.com Hay un mensaje Del Arcángel Gabriel Que no quiero Terminar sin irme Sin decir esto Irme sin decir esto Miren lo siguiente Este dije de oro Que nos acaba de traer Hoy el Arcángel Gabriel Esta piedra preciosa Este tesoro espiritual No significa que Vamos a entregar Todo de nosotros No Vamos a hacer Obra de luz En nuestra vida Y cuando transformemos La vida Vamos a ver como A través de la transformación De nuestra vida Otros nos seguirán Y se admirarán De nuestras obras Brillando en luz Que gran bendición ¿Verdad? Recuerden Estoy para apoyarlos Desde www. www.blogspot.com Muchas bendiciones a todos